¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para pasar con el barro? ¿Listo? No, para allá En las sombrillas te lo voy a ajustar ¿Están saliendo directo al riel? Nosotros montamos directamente al riel Claro Baisa, ¿qué se va directo al riel? Directo Oíste Mire, las otras cuerdas, ¿vale? Las cuerdas, ¿dónde están? Las cuerdas ¿Cómo lo trajeron? Estaba viendo la planta y es como muy llorando